Muy bien, entonces ha quedado claro que en esta nueva faceta tenemos que ajustarnos a algunos aspectos que antes no estábamos haciendo. En primera instancia ya quedamos que a Chetumal TV, se van a Chetumal, Claudia y Sergio Masté hacer dos partes importantes. Claudia te vas a enfocar a los sondeos, necesitamos hacerle saber a nuestros seguidores, a nuestros televidentes qué es lo que piensa la gente quintanarroense. Tenemos un gobierno muy frívolo que está plagando a los quintanarroenses, a las redes sociales de pura mercadotecnia política con engaños muy evidentes. Es increíble cómo en este gobierno de la gobernadora Mara Lezama no se dicen muchas cosas que debería de darse a conocer y no se le está dando voz a la gente que realmente no está recibiendo esos famosos programas sociales. Es decir, nosotros ya hemos dado cuenta de eso, que los programas sociales están únicamente destinados para las estructuras electorales del Partido Morena y del Partido Verde Ecologista y que no está una persona común y corriente que va y se inscribe a un programa social, pues si no se afilia a estos partidos, no son beneficiados. Esto lo tenemos que dar a conocer. Hay muchas evidencias que nos han llegado, incluso que nos han hablado y nos han pedido que que demos cuenta de eso y eso lo tienes que hacer tú, Claudia. Tienes que salir a la calle y preguntarle a una dama, a una señora común, o sea, que no tiene nada que ver con partidos políticos. Tienes que preguntarles si están siendo beneficiados. Hay que ir a las comunidades para que realmente sepamos si están haciendo lo conducente con ese famoso programa que sabemos, fíjate, esto ya lo hemos estado documentando, pero a la par de esta documentación que tenemos de lo que se está haciendo con este programa de salud del gobierno del estado, en donde están engañando a los quintanarroenses diciendo que se le está llevando a las comunidades rurales, es mentira. Se están usando estos trailers de salud, famosas caravanas de salud, se están usando principalmente para los lugares donde hay mayor nicho electoral. O sea, no están llegando a las comunidades alejadas de Quintana Roo, porque ahí le cuesta muy caro. Y el presupuesto obviamente es muy austero, no el presupuesto real, el presupuesto que están usando, porque también se están quedando con una parte de ese dinero. Y estamos viendo que están beneficiando con fines electorales algunas colonias populares, lugares estratégicos, sobre todo del norte de Quintana Roo, porque sabemos que en Benito Juárez y en Isla Mujeres y en Lázaro Cárdenas, este núcleo, este sector de esos tres municipios, es donde hay mayor número de electores. Y entonces están usando estas caravanas de salud para poder llevar agua a su molino electoralmente. Entonces, pero lo tenemos que documentar más y tenemos que hacer esos sondeos y tú te vas a encargar en el sur, nosotros, Verónica principalmente, este se va a encargar en el norte y hacer este tipo de sondeos. Y Sergio Masté, pues con lo que ya hemos recabado de información, vas a también hacer reportajes. Entonces, Chetumal TV va a quedar en manos de ustedes y vamos a cruzar igual información. Y sobre eso también, sobre los sondeos y sobre los reportajes, recuerden que tienen que hacer también opinión crítica. O sea, las videocolumnas, no hay que abandonarlas, esa videocolumna que acabas de sacar, así cortitas, porque no necesitamos decir mucho, donde la gobernadora está acariciando como si fuera una mascota esta mujer maya, que indignante, que indignante que haga eso una gobernadora. O sea, pues es que está con un fin político mercadológico, o sea, acaricia a esta señora de la comunidad indígena maya, la acaricia nada más para que la gente diga, ay, esa gobernadora qué bonito, trata a los mayas, qué sensible. Es una pose, pero es una manera indignante de usar a una mujer maya. O sea, la ley electoral dice que no puedes usar, o la propia ley que no puedes usar a un menor, pero deberían también de hacerlo con las mujeres y las personas indígenas en general. Es un abuso, es eminente que la gobernadora es una actriz que actúa para todo. Y entonces, bueno, pero eso lo tenemos nosotros que revelárselo a nuestro auditorio, a nuestros seguidores, por medio de reportajes también, y sondeos. Nosotros aquí en Cancún Channel, en Cancún nos vamos a enfocar, enfocar, perdón, también a lo conducente, también a reportajes, también a opinión, también a crítica. Tenemos que mostrarle a los quintanarroenses y a todo México que el gobierno que actualmente está en Quintana Roo, en el poder, en manos de Mara Lezama y de estos alcaldes que en su gran mayoría, pues, le hacen segunda a la gobernadora, le tienen miedo. Ella está aprovechando muchísimo ese cobijo, ese blindaje que le ha dado el presidente de la república para su frivolidad, para una frivolidad política en la que le ha encauzado este personaje, que es su superasesor, Huitelagüe Bardán Esquivel, y que tenemos nosotros que mostrárselo a los quintanarroenses, porque decimos que este gobierno es frívolo, que este gobierno es perverso, que ese gobierno se maneja con mucha impunidad, y lo vamos a documentar. Tenemos ya algunos avances, y hoy, primero de septiembre, auditorio, estamos dando por iniciado los trabajos del periodismo que ejercemos en Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Hoy iniciamos a las seis de la mañana la transmisión de Contrapunto Noticias 24-7 en vivo. Y el 24-7, pues porque es la palabra que le gusta a la gobernadora como mercadotecnia, vamos a demostrar que no existe la justicia social, que solamente es una frase que la gobernadora usa para engañar a los quintanarroenses. Vamos a demostrar también con documentos y argumentos como estos programas sociales a los que fueron inscritos, ¿se acuerdan que acaban de despedir a unos funcionarios públicos? Diez, diez que estaban más evidentes. Y vamos a demostrar cómo estas personas no fueron procesadas, que deberían de haber sido procesadas legalmente porque es un robo al erario, no fueron procesadas porque ellas solamente obedecieron órdenes. ¿Cómo obedecieron órdenes? Pues resulta que la gobernadora dio la orden de que toda la estructura de Morena y del Verde, pues estuvieran en estos programas sociales. Y estas señoras que eran coordinadoras de estructuras y que fueron integradas a cargos públicos, pues dijeron, pues si yo soy parte de la estructura, pues yo también voy a estar en estos programas sociales, ¿no? Y digo, dentro de su ignorancia no se dieron cuenta que estaban cometiendo un delito y entonces pues también se inscribieron porque la orden mal dada fue que toda la estructura estuviera dentro de estos programas sociales y ellas obedecieron. Obedecieron sin darse cuenta que estaban ellos, ellas, pues violando la ley. Y obviamente por eso no las van a procesar porque en el momento que ellas sean procesadas, en ese momento ellas van a decir, pues yo recibí la orden de que toda la estructura y se va a volver un cochinero. Se va a poder destapar la cloaca y es algo que están cuidando. Si se dan cuenta, en este gobierno frívolo, en este gobierno de mercado técnico, se cuidan muchos detalles como esos. Claro. Y aparte, también es así que evidentemente... Acuérdate que no tienes micrófono. ¿Se declararon que podemos trabajar en otro ayuntamiento sin problema alguno? No, claro. Y lo peor es que la contralora del Estado, pues obviamente sale a declarar que no las van a procesar porque no es necesario. Entonces, bueno, este pequeño programa o segmento quisimos hacerlo para presentar como inicio, aunque empezamos a las 6 de la mañana, como inicio, estos nuevos formatos, este nuevo formato de Grupo Contrapunto, con nuevos contenidos, contenidos más cortos, con mensajes más subliminales, algunos muy directos, otros subliminalmente indirectos, pero sí queremos afirmar que tenemos un gran compromiso con Quintana Roo, que no nos interesa un convenio de publicidad con la gobernadora y que vamos nosotros a hacer nuestro trabajo. Sí hemos tenido convenios de publicidad y esos convenios de publicidad con el gobierno siempre, de alguna manera, hemos tenido nuestra manera de que se respete nuestra línea editorial. Nunca hemos sido sumisos ante ningún gobierno ni ante ningún convenio de publicidad y está demostrado. Podemos demostrarlo de mil maneras, pero el televidente lo sabe. Y si bien es cierto que ahora no tenemos un convenio de publicidad y no nos interesa un convenio de publicidad con este gobierno perverso, también es verdad que vamos a cuidar la ley, vamos a cuidar la forma en como hacemos el periodismo, porque sí, evidentemente van a querer tomar represalias contra nosotros. Y no tenemos miedo a eso. Llevamos casi 22 años en Grupo Contrapunto, siempre en Contrapunto, siempre en nuestro estilo, siempre en la forma en como hacemos el periodismo y vamos a continuar así. Y afortunadamente, pues, tenemos la capacidad y la experiencia ya para todo lo que hacemos. En un principio cometimos muchos errores, pero pues ahora, a pesar de que podamos volver a equivocarnos en algunos aspectos, ya con nuestra experiencia lo vamos a hacer mucho mejor. Y es obviamente lo que vamos a encauzar. Este es el equipo compacto de Grupo Contrapunto, hay otros más que nos ayudan desde otras áreas, pero aquí nosotros seis, sí, seis, dos, cuatro, seis, ya no sé si contar caso. Nosotros seis somos los que, pues, le ponemos toda la sazón a nuestro trabajo, los que condimentamos, los que cocinamos y hacemos todo, ¿no? Claudia Espinosa Aguayo, mi hijo Jonathan Josué Estrada Jiménez, Diego Gil Núñez, Sergio Masté Panti, con el que fundé Grupo Contrapunto, y Verónica Núñez Penche. Todos les agradecemos que nos den la oportunidad de estar cerca de ustedes y esténse pendientes de lo que estamos haciendo. Tenemos grupos de WhatsApp y de Telegram, tenemos una comunidad también de Contrapunto Noticias ya en WhatsApp, y, pues, bueno, no se olviden, en Contrapunto Noticias, en la plataforma de Contrapunto Noticias de Facebook y de Cancún Channel en YouTube, estamos ya, a partir de hoy, a las seis de la mañana, 24-7, en vivo, transmitiendo. Así es que, muchas gracias por permitirnos estar y vamos a continuar. Hasta pronto. Soy Jonathan Estrada y, pues, si le gusta, compártelo. Subtítulos y... No, 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 no. No, 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 no.